Ven báilalo, ay ven báilalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo, es que me doy yo Ven báilalo, ay ven báilalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo, es que me doy yo Ven báilalo, ay ven báilalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo, es que me doy yo